Música Yo soy Diego García Moreno, estoy muy bien Yo cada que voy al cine espero sorprenderme Y siendo no sé cuántas mil películas que hay en estos festivales de cortos Pues espero sorprenderme muchas veces Espero sentir lo que uno siente con el cine Reír, llorar, reflexionar, entretenerme, incomodarme Vivir, vivir Es admirable ver como ha crecido este festival Con el tiempo me tocó verlo cuando estaba en sus inicios Y ya pues mira eso, el gentío que hay La aceptación que hay, el hecho de mantenerse activo todo el año La presencia que tiene en Bogotá y en Colombia Y crecer en paralelo con el cine colombiano Pues es una maravilla Música Queridos amigos de Bogot Shorts Pues primero que todo un abrazo, unas felicitaciones enorme Por este esfuerzo tan grande que han hecho Por estos logros enormes que han hecho Y la ayuda al cine colombiano Y a los espectadores Por favor vengan a conocer esta gran producción joven Este semillero del gran cine del mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!